Hola amigos, ¿qué tal? Hoy vengo a hablaros de Age of Sigma, de este nuevo juego de Games Workshop que está levantando tantas opiniones contrarias y enfrentadas en la comunidad de amantes del hobby de Warhammer. Vamos a ver. Después de muchísimos años jugando, que yo llevo jugando desde 99 diría yo, y después de haber coleccionado numerosos ejércitos, etc., yo también acabé muy desencantado con lo que pasó con The End of Times, con lo que pasaba con el final de los tiempos, que se destruía todo, etc. Acabé tan desencantado que vendí todos mis ejércitos, todos. Elfo oscuro, conde vampiro y excaven, todos vendidos. 3.000 y pico puntos cada uno, 4.000 puntos de excaven, lo que fuera, todos fuera, vendidos. También se unieron ciertas circunstancias de mi vida, que bueno, me mudé de ciudad, etc., etc., no tenía sitio para almacenar las miniaturas, bueno. Fue un cúmulo de circunstancias que hicieron que me deshiciera de todos los ejércitos, ¿vale? Aún así, bueno, mi pasión por el hobby sigue ahí, sigo, conservo mi ejército de Warhammer 40.000, y ahora estoy jugando mucho a Bolt Action. Vamos a ver, cuando yo vi que salió Age of Sigmar, al igual que la mayoría de jugadores veteranos, estuve realmente defraudado, por así decirlo. No me creía que Games Workshop pudiera hacer eso de las realidades de las burbujas, los mundos, etc. Que sacaran un juego sin puntos, que se lo cargaran todo para empezar desde cero, con un juego que parecía orientado a, bueno, un público muy casual, bueno. Podéis verlo como queráis, porque cada uno tendrá su propio punto de vista, pero creo que la mayoría de los jugadores clásicos o veteranos teníamos una opción, perdón, un punto de vista bastante negativo al respecto. Sin embargo, después de toda esta vorágine, después de todo este manström de sentimientos encontrados, he estado, llevo un par de semanas en las que he estado mirando cosas por internet, viendo vídeos de otra gente, informándome, viendo los lanzamientos, el estado actual de Age of Sigmar, y por eso hago este vídeo, ¿vale? Quiero dar mi punto de vista a ver qué opináis. Bueno, lo primero es que he decidido darle una oportunidad a Age of Sigmar, pero no cuento con miniaturas, así que no voy a poder jugar mañana. Bueno, pero voy a empezar, en cuanto pueda, a coleccionar miniaturas de Age of Sigmar. Vamos a ver, lo primero que yo recomendaría es olvidarse del concepto de Warhammer Fantasy. Warhammer Fantasy, concepto impresionante, pero quedó atrás. Está claro que a día de hoy funcionan mejor los juegos de escaramuza, los juegos de miniaturas sueltas, etc. Y, bueno, Warhammer Fantasy a día de hoy no tiene tirón comercial. El juego de miniaturas, porque, bueno, luego ahora sale Total War Warhammer y ahí va a explotar. Internet va a explotar, os lo digo ya. Pero ya hablaré de Total War Warhammer todo el día. Ahora mismo, hay que olvidarse de Warhammer Fantasy. Warhammer Fantasy es un concepto que está muy bien, está ahí, y sigue ahí si queréis jugar. Tenéis el reglamento, tenéis miniaturas anteriores, etc. Nadie os quita el juego. Lo que sí es cierto es que ya nadie parece estar jugando. Desde que ya no hay novedades, etc., etc., la gente ha dejado de jugar. Vale, lo primero, hay que olvidarse de Warhammer Fantasy y hay que tener en cuenta que es un juego nuevo, con un concepto nuevo, con una ambientación nueva. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y, bueno, lo siento, la ambientación quizá no mole tanto como la de Warhammer Fantasy, a la que yo le tengo un cariño especial, me encanta, pero hay que aceptarlo. No, justo o no, es así. Lo segundo, bueno, vamos a ver, el problema, el problema que tenía Warhammer anterior, y esto yo creo que se ve con claridad, si un jugador, dos jugadores, entraban en una tienda de Games Workshop o en un punto de venta, y decía, mira, me interesa esto, qué bonito esa batalla, me interesa, quiero empezar a jugar. Decía, venga, pues yo me voy a hacer un ejército de, ¿qué te digo yo a ti?, de hombres lagartos, ah, pues yo me voy a hacer uno de scaven, venga, perfecto. Pues nada, van al dependiente, cada uno le dice que se va a llevar una caja, y bueno, pero esto cómo se juega, claro, y el dependiente le dice, mira, pues para jugar tú tienes que comprar el reglamento, que son 60 euros, y tú tienes que comprar el libro de ejército de los lagartos, que son 40, y tú el de los scaven, que he dicho, ¿no?, son otros 40 euros. Y aparte tienes que comprar las pinturas, y tienes que montar esas miniaturas, pero esas miniaturas no son suficientes ni siquiera para hacer una escuadra. Necesitas, bueno, pues un batallón, necesitas otra caja de ejército, necesitas, etcétera, etcétera. Esos nuevos clientes se van espantados, se van espantados, porque no van a poder jugar. Ahora mismo, mira, entra un cliente nuevo, ve una caja de Games Workshop, ve una de Age of Sigmar, se la compra, lo que sea, y con lo que sea puede jugar. Tienes las reglas gratuitas, te las bajas, te bajas el pergamino este, War Scroll, te lo bajas y ya puedes usar tus miniaturas. Son 10, bueno, pues una batalla de 10. Me parece perfecto. Eso me parece un movimiento muy interesante, muy inteligente, y os puedo asegurar que si yo tuviera que empezar a hacer un ejército desde cero y esperar a tener 100 miniaturas pintadas, no empezaría. Pero ahora sí sé que puedo jugar con 20, seguramente me compre dos cajas y un personaje, y esté jugando. Que no es necesario un personaje tampoco, pero bueno. Aparte, a mí siempre me gustaron los elfos, todos los tipos de elfos, elfos silvanos, elfos oscuros, altos elfos, y al final coleccioné elfos oscuros. Ahora en esta nueva ambientación puedo comprar miniaturas de los tres ejércitos clásicos, usarlas sin ningún tipo de problema. Yo no me compré guardia eterna, no me compré leones de gracia, ¿por qué? Porque no me iban a valer con los elfos oscuros. Ahora puedo comprarme una escuadra de elfos brujas, una escuadra de verdugos y una de guardia eterna y leones de gracia, las cuatro escuadras las puedo usar. ¿Por qué? Porque Hedgehog Sigmar me permite usar esas cuatro escuadras, aunque sean de ejércitos distintos. Entiendo que la gente se asuste porque diga, pero ¿cómo va a usar demonios de corne con Stormcast Eternals y con hombres lagartos y tal? Vale, yo creo que eso depende de los jugadores. Cada jugador dentro de sí tiene sus inquietudes y uno no va a querer mezclar esas cosas. Que si los quieres mezclar, pues allá tú, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero yo no lo voy a hacer. Yo voy a mezclar miniaturas que yo estime que, desde mi punto de vista, desde mi gusto, puedan funcionar. También pienso que eso da un punto narrativo muy interesante. Quiero decir, estamos en un mundo post-apocalíptico en el que han sobrevivido poquita gente, están buscando la forma de sobrevivir, etc. Y creo que no estamos hablando de unir grandes ejércitos, estamos hablando de, a lo mejor, 10 brujas junto a 10 leones de gracia y 10 de guardia eterna. ¿Por qué no podrían encontrarse esos 30 personajes y luchar contra demonios? Si es que son los únicos que quedan para proteger el sitio. El túmulo, como lo quieras llamar. Pues si son los únicos que quedan para protegerlo, seguramente se unirían. Yo creo que da muchas opciones narrativas y que eso es uno de los puntos más importantes. Otra de las cosas, creo que narrativamente es mucho más interesante. Y, bueno, mucho más. Creo que es interesante. Creo que ese punto de vista hay que tenerlo en cuenta. Y aparte, luego también hay mucha gente que se queja del tema de los puntos. Es que el juego no tiene puntos. Es que cómo vamos a equilibrar la fuerza. Yo reconozco que a mí también me rayó el tema de los puntos. Que no haya puntos hace que el juego sea muy raro. Cuando estamos acostumbrados a jugar con puntos. Pero yo creo que, coño, vamos a ver. Quedas con tu compañero, quedas con tu contrincante y os ponéis de acuerdo. Y decís, mira, pues yo voy a llevar 5 cuadras. ¿A cuántas cuadras jugamos? Pues mira, yo llevo 5 y tú llevas 6. O tal. Pues mira, pues a 60 heridas. O a 80 o a 30. Lo que tú quieras. O incluso puede que no haga falta eso. Quiero decir, Como el despliegue es escalonado, yo despliego una escuadra, mi enemigo despliega otra. Yo despliego una, mi enemigo despliega otra. Cuando yo he acabado, si mi enemigo sigue desplegando y él sigue desplegando unidades, si saca un tercio más de unidades que yo, las pone en la mesa, eso implica que yo voy a tener condiciones de victoria especiales. No recuerdo ahora mismo cuáles eran, pero creo que era una llegada a la zona de despliegue del enemigo, matar a un general o matar a un hechicero, cosas así. Entonces, si tú consigues un punto leso, o por ejemplo que una escuadra sobreviva a 4 turnos, eso sí me acuerdo, creo que, corregidme en los comentarios si no he equivocado, pero creo que era que una escuadra siguiera viva hasta el turno 4. Si tú consigues cualquiera de esas cosas, has ganado la batalla, da igual lo que el enemigo te ponga por delante, ¿no? ¿Vosotros qué opináis? ¿Vosotros qué opináis? ¿Habéis probado H.O.S.I.G.M.A.? ¿Pensáis que merece la pena, que no merece la pena, que es un juego para niños pequeños solamente? ¿Pensáis que si un juego no es competitivo nos interesa? ¿Qué pensáis? ¿Pensáis que quizá el juego no esté tan mal como pueda parecer? No sé, ¿qué pensáis? ¿Qué opináis? Dejadlo abajo en los comentarios y en el siguiente vídeo os diré cómo va evolucionando la cosa. Yo, en principio, por lo tanto, voy a darle una oportunidad, voy a probarlo tal y como estoy diciendo y seguramente, tengo prácticamente decidido, voy a empezar con un ejército de... o bueno, voy a empezar a coleccionar miniaturas de elfos, seguramente, como comenté antes, algunas brujas, guardia eterna, leones de gracia, etc. y le doy una oportunidad. Y cuando esto pueda ser, que espero que sea pronto, que mi situación financiera me lo permita, os comentaré lo que me ha parecido, ¿vale? Bueno, espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!